Tienes los ojos tristes, garza morena Guardan nostalgia tus ojos que causan pena De amores que engendraron ilusiones muertas Y que han dejado el alma, y que han dejado el alma casi desierta Tienes los ojos tristes, garza morena Guardan nostalgia tus ojos que causan pena De amores que engendraron ilusiones muertas Y que han dejado el alma, y que han dejado el alma casi desierta Cuanto te quise en la vida, logré olvidarte lo sé Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz Pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón Ya tu bello pluma que no admire el río Vagas por tierras lejanas y montes fríos Buscas el refugio de parajes yertos Para calmar las penas de tu corazón que se encuentra enfermo Cuanto te quise en la vida, logré olvidarte lo sé Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor Creíste vivir sin mí, creíste vivir feliz Pero con el tiempo llegó el hastío a tu corazón Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor Más fue aquel orgullo el que se interpuso entre nuestro amor